Y aunque es mucho más grande y fuerte, las hienas no muestran temor y atacan. Mientras el león se defiende de un lado, las hienas atacan por el otro, haciendo casi imposible la escapada. Cuando todo parecía perdido, otro león aparece en su ayuda. A pesar de enfrentarse a unas 20 hienas, no son rival para dos leones. Tras el rescate, los felinos caminan juntos con el león rescatado mostrando gratitud hacia su salvador.